Valga que hable que si no, valga que hable que si no, me coge el gallo Rufina Eso lo dijo el perico, porque un gallo equivocado, lo confundió con gallina Lo corrió por la guardarraya, y el periquito cansado, en el suelo se tiró, ay Dios Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar, como un tiro, el perico Como un tiro, el perico, del suelo se levantó, y al gallo le dijo así Así como usted me ve, yo tengo mi periquita Así como usted me ve, yo tengo mi periquita Busque usted sus gallinitas, esas si son para usted Cuidadito compa y gallo, cuidadito Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron Periquito real, saca la patica para Portugal Curruta, curruta, atrás la puerta está Y sus gracias compa y gallo, no me acaban de gustar Cuidadito compa y gallo, cuidadito Cuidadito compa y gallo, cuidadito Cuidadito compa y gallo, cuidadito Cuando el periquito vio, que la cosa iba de veras Cuando el periquito vio, que la cosa iba de veras Le echó mano una escalera, y hasta el cielo no paró Cuidadito compa y gallo, cuidadito Cuidadito compa y gallo, cuidadito Ataca criollo, el perico se está vengando ¡Gracias por ver! 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 Que me vuelvo a palco Ay, ay, supermanco Que una gota de agua me vuelva a palco Ojalá que se secaran La represa y la laguna Y una gota de rocío Ojalá no vea ninguna Ojalá que se secaran La represa y la laguna Y una gota de rocío Ojalá no vea ninguna ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué Estoy hecho en tierra y soy mentira de agua Ya tú sabes que me vuelvo a palco Ay, ay, supermanco Que una gota de agua me vuelva a palco ¡Vamos! María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar 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 Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Coge la maleta Y la cojo Vamos pa' la playa Allá voy Súbete en el puente Y me subo Bájate del puente Y me bajo Quítate la ropa Y me la quito Tírate en el agua En el agua No, 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 no María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Oye Me quiere gobernar María Cristina Me quiere gobernar Ella quiere que me bañe Me quiere gobernar Y yo no me voy a bañar Me quiere gobernar Yo me voy a subir en el puente Me quiere gobernar Pero no me voy a tirar Me quiere gobernar Me quiere gobernar Porque el domingo Me quiere gobernar Me quiere gobernar Allí me voy bañadito Me quiere gobernar Pues me voy a tomar mi traguito Me quiere gobernar María Cristina Me quiere gobernar Ay, que no, que no Me quiere gobernar Que yo no me voy a bañar Me quiere gobernar No te lo borbunke ¿Cómo quién le borbarna? No te lo borbunke No lKI Ufa Gracias por ver el video 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 Este caudaloso cauto Orgullo de nuestro oriente Tú no sientes la corriente Así no, papacito, así no Así no, así no Así no, papacito, así no Así no, así no Y del son que has escuchado En tantísimas regiones Y del son que has escuchado En tantísimas regiones ¿Qué te parece el de oriente? Así no, papacito, así no Así no, así no Así no, papacito, así no Así no, así no Así no, papacito, así no Así no, papacito, así no Así no, papacito, así no Así no, así no Música El cacao, el cacao, el cacao y el café Así no, papacito, así no Música Este caudaloso cauto Orgullo de nuestro oriente Este caudaloso cauto Orgullo de nuestro oriente Tú no sientes la corriente Así no, papacito, así no Así no, así no Así no, papacito, así no Así no, así no Música Música El cacao y el café El mango de bizcochuelo Y las piñas del canes del canes Y las piñas del canes Así no, papacito, así no Así no, papacito, así no Así no, papacito, así no Música Maldita sea la perra La perra del compa y parra Que por mandarla a la porra Ayer me mordió la perra Como me mordió la perra A la corte lo llevé Y parra soltó la perra Y el señor jue lo mordió Pero que lío Pero que lío Pero que lío Música En el juicio el juez llamaba A parra constantemente Y parra estaba presente Y al juez no le contestaba Como no le contestaba A la porra lo mandó Y parra soltó la perra Y el señor jue lo mordió Pero que lío Pero que lío Pero que lío Con payanle Pero que lío Pero que lío Con la perra de parra y de juez Y el señor jue lo mordió Ay señor que llere ye Porque la gente reía Y en eso se para el juez Y oigan bien lo que decía Tenta días pa' la perra Y a parra le echó cien días Y todo el que allí reía Se inese y para la porra Pero que lío Pero que lío Pero que lío Con payanle Pero que lío Pero que lío Con la perra de parra y de juez Y yo que no tengo perra Pues soy el acusador Me dijo oiga usted señor Si vuelve aquí con la perra Con esa perra de parra Lo mandaré a fusilar A usted a la perra y a parra Allá por el platanal Pero que lío Pero que lío Pero que lío Y ahora el que quiera cantar Cantar este trabalengua Y ahora el que quiera cantar Cantar este trabalengua Si se le enreda la lengua Nunca lo podrá cantar A usted a la perra Alba y vente mi carreta Nació esta lamentación Alba y vente mi carreta Nació esta lamentación Compadre oiga mi cuarteta No tenemos protección Trabajo de enero a enero Y también de sol a sol Y que poquito dinero Me pagan por mi sudor ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿A dónde? ¿Cuándo llegaré al bohío? Vivo el año dando azote A los bueyes y no extraño Vivo el año dando azote A los bueyes y no extraño Que a la conclusión del año Piña, 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 mame y zapote ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? Trabajo para el inglés Que destino traicionero Trabajo para el inglés Que destino traicionero Sudando por un dinero Que en mis manos Que en mis manos No tendré jamás ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? Triste vida La del carretero Que anda por esos cañaverales Triste vida La del carretero Que anda por esos cañaverales Sabiendo que su vida Es un destierro Se alegra con sus cantares ¿Cuándo llegaré? ¿A dónde, mío? ¿Cuándo llegaré al bohío? La comadre Catalina La pobre que mal vivía Diez hijos que ya tenía Los ojos dormía en la columbina Cuando esa cama crujía Se sentaba y con desuelo Pegaba el grito hacia el cielo Y a los santos le decía La comadre Catalina La pobre que mal vivía Diez hijos que ya tenía Los dormía en la columbina Cuando esa cama crujía Se sentaba y con desuelo Pegaba el grito hacia el cielo Y a los santos le decía Ven, San Caralampio Ven, San Apapucio Ven, Caralampio Ven, Apapucio Vengan Vengan a consolarme Y el hijito más chiquito Le decía a Catalina Mamá no llame más gente Que rompen la columbina No, Catalina No, Catalina No, Catalina No, Catalina Mamá no llame más gente Que rompen la columbina Mamá no llame más gente Que rompen la columbina Mamá no llame más santo Que rompen la columbina Deja tranquilo a San Caralampio, mamá Que rompen la columbina Que aquí no venga pa' gente, mamá Que rompen la columbina Que dejen a San Apapucio allá Que rompen la columbina Chacota y el río Que vivan los divagas Chacota y el río Que vivan los jimaguas Chacota y el río Que vivan los jimaguas Así que van a seguir llamando puerto Chacota y el río Que vivan los jimaguas Que vivan los jimaguas Si vienen los jimaguas La cama va abajo Chacota y el río Que vivan los jimaguas Acuérdense que ya está San Caralampio, San Apapucio Y toda esta gente Chacota y el río Que vivan los jimaguas Mamá no llame más gente aquí Mira el batidor Como está contra el suelo Chacota y el río Que vivan los jimaguas Y el hijito más chiquito Le decía Catalina Mamá no llame más gente Que rompen la columbina No Catalina No Catalina No Catalina No Catalina No Mamá no llame más gente Que rompen la columbina Mamá no llame más gente Que rompen la columbina Ay mira cómo está mi cama mamá Que rompen la columbina Pero no sigan llamando espíritu mamá Que rompen la columbina No me llamen más santo para acá Que rompen la columbina Ay mira negra me lo llevo ya mamá Que rompen la columbina Que yo no quiero que venga San Apapucio mamá Que rompen la columbina Ay mira mañana por la mañana voy a ver si busco a Juana Que rompen la columbina Y mira nena que la ven la columbina Me rompen la columbina Ay mira mamá no llame más gente Me rompen la columbina Adiós compay gato Como tres veces me ha dicho El sinvergüenza De mi compay Y lo voy a matar Por decirme gato Ahí hay gato encerrado Y ahora mismo al instante Te lo voy a explicar Adiós compay gato Como tres veces me ha dicho El sinvergüenza De mi compay Y lo voy a matar Por decirme gato Ahí hay gato encerrado Y ahora mismo al instante Te lo voy a explicar El gato caza ratón El ratón se come el queso El queso lo da la leche La leche la da la vaca La vaca tiene dos tarros Tú ves Lo mato Lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que Que yo lo digo Sí, sí Por decirme que Que yo lo digo Sí, sí Por decirme gato Lo voy a matar A ese sinvergüenza Lo voy a matar De mi compadre Lo voy a matar Ay, mira, mira Lo voy a matar Yo lo voy a matar Lo voy a matar Él quería compararme Lo voy a matar Con el pequeño ratón Lo voy a matar Porque el ratón come queso Lo voy a matar Porque el queso lo da la vaca Lo voy a matar La vaca tiene dos tarros Lo voy a matar La vaca tiene dos cuernos Lo voy a matar Eso es lo que él quería Lo voy a matar Quería decirme tarro Lo voy a matar Ay, mi compay, compay Yo lo voy a matar Lo voy a matar Me Moloro Ya que creyó Yo lo voy a matar Meável Yo lo voy a matar Lo voy a matar Niño Me Música Música Por mi compadre, oye lo voy a matar Por decirme gato, hay el gato encerrado Ahora mismo al instante, te voy a explicar Oye como dice, dice así Cuando el chivo es chiquito, le dicen chivito Pero cuando es grande, le dicen chivón Cuando la cabra es chiquita, le dicen cabrita Pero cuando es grande, le dicen Por ahí lo mato, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, 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 que yo lo digo Sí, sí, ay por decirme gato Oye que yo lo digo, mira Por decirme gato, yo lo voy a matar Me quería comparar con el pequeño ratón Porque el ratón come queso Y el queso lo da la leche Y la leche la da la vaca La vaca tiene los tarros Ay, me quería decir Ay, me quería decir Cuerpudo Ay, mira, negra, linda Yo me lo llevo ya Porque yo quiero gozar Yo quiero vivir mi vida Gozando así a mi manera Oye, de aquí pa' allá Oye, de allá pa' acá Yo lo mato, lo mato Ay, mi compadre sinvergüenza Mi compadre sinvergüenza Mira, me quería decir Me comparo con el gato Bueno, todos conocemos A Cuidadito, compadre gallo Ahora vamos a conocer La venganza del perico Mira, casualmente, Robertico Por ahí va el perico Porque el perico habló Porque el perico habló Todo el mundo ha preguntado Y ahora que se ha revirado Ahora le contesto yo Ahora que se ha revirado Ahora le contesto yo Llegamos a la conclusión Que el perico caballero Llegamos a la conclusión Que el perico caballero Allá por el gallinero Allá por el gallinero Formó la revolución Allá por el gallinero Formó la revolución Porque están cacareando Las gallinero ¿Qué estará pasando en el gallinero? Las gallinero Están cacareando Las gallinero Algo está pasando Las gallinero En el gallinero Las gallinero Por ahí pasó el perico Las gallinero Rumbo al gallinero Las gallinero Están cacareando Las gallinero ¿Qué estará pasando? Las gallinero Porque el gallo Como un tiro Voló hacia el cañaveral Porque el gallo Como un tiro Voló hacia el cañaveral El perico lo ha corrido Y si lo llega a agarrar ¡Ay, Dios! El gallo sin dar suspiro El gallo no sabe hablar Pero están cacareando Las gallinero En el gallinero Las gallinero Yo lo que quiero Es que lo que estaba pasando Las gallinero Por ahí cogió el perico Las gallinero Rumbo al gallinero Las gallinero Y es lo que yo quiero Saber qué estará pasando Las gallinero Hay muchas gallinas grandes Que se han puesto a comentar Hay muchas gallinas grandes Que se han puesto a comentar Que cuando el perico mande No lo van a respetar ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Al verlo tan chiquitico Con él no podrán jugar Pues le están cacareando Las gallinas Algo está pasando Las gallinas En el gallinero Las gallinas Es lo que yo quiero Saber qué es lo que está pasando Las gallinas En el gallinero Las gallinas Algo está pasando Las gallinas En el gallinero Las gallinas Y sabrán en Portugal Que en Cuba el perico habló Y sabrán en Portugal Que en Cuba el perico habló Que el gallo se arrepintió El gallo no supo hablar Están cacareando Las gallinas ¿Qué está pasando? Las gallinas Algo está pasando Las gallinas En el gallinero Las gallinas Y es lo que yo quiero Las gallinas ¿Cómo es que dicen? Las gallinas Periquito real Gallo sin vergüenza Me la va a pagar Con todas tus gallinas Yo sabré jugar Y sabrán en Portugal Que el perico está muy bien ¡Suscríbete al canal!